Hola, ¿todo bien? Estoy en un lugar muy especial. Aquí se celebró la primera escuela sabática en Sudamérica, el primer estudio o reunión sabática en Sudamérica. Esto forma, desde arriba se ve el mapa de Sudamérica. Aquí hay algunos nombres de pioneros de la iglesia en Sudamérica. ¿Y por qué estoy aquí? Para hablarte a ti acerca de un tema muy especial. Las comunicaciones, el desarrollo de las redes sociales, el anunciar el Evangelio, comunicar eso para otras personas, surgió de la mente de muchos de estos pioneros que aquí dieron su vida para que otros puedan conocer el Evangelio de diversas maneras. Y esto me hace también pensar en jóvenes, jóvenes que en un pasado, en el año 1850, 60, organizaron la iglesia. Y que, claro, recordá también a Jaime White cuando comenzó con la imprenta y escribía y hizo el Youth Instructor, que después se transformó también en la lección de la escuela sabática para los jóvenes. ¿Saben? Cuando pienso en esto, nuestros pioneros utilizaban las comunicaciones de diversas maneras. Ellos eran adelantados en la época con toda la voluntad, con toda la necesidad de comunicar de manera clara a través de la imprenta, a través de afiches, a través del anunciar, después en la radio, después la televisión, hoy internet. Y bueno, qué bueno utilizar los medios de comunicación para lo mejor que uno puede hacer, que es anunciar que Cristo está viniendo, una esperanza, un pueblo que tiene una esperanza. Entonces, desde aquí, desde este lugar tan significativo para la iglesia en Sudamérica, quiero animarte también a ti para que participes con tus redes sociales, con tu manera de comunicar, con tu vida también, del desarrollo del reino de Dios aquí en la tierra y también preparando un pueblo para su venida. Que Dios te bendiga y éxito en esto, en tu vida personal, en tu vida como iglesia y también, claro, este 18 de marzo saliendo a las calles, anunciando y siendo los pies y las manos de Jesús de un pueblo en acción, siendo el mensaje vivo en el Día Mundial del Joven Adventista y contamos con todos los jóvenes de Sudamérica uniéndose para este gran movimiento. Espero que puedas realmente participar y hacer lo mejor de tu parte. Dios te bendiga y un fuerte abrazo.